hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno mis gente ahora les traigo un videito de cocina gente y ahora vamos a estar haciendo una rica carne asadita vamos a hacer un asado ahí está ahora con todo sí miren gente este muchacho estaba comiendo ahorita un pedazo crudo esto no me gusta así miren nuestros antepasados comían carne cruda chorizos y carne sí pero a mí no me gusta la carne así la dejé preparada igual no le grabé anoche pero en la noche estuve preparando esta carnita yo dije la voy a dejar preparada para que quede más buena dije de un día antes queda más con más sabor gente entonces por eso me puse anoche a prepararlas y no le grabé porque se me olvidó pero ahorita vamos a hacer esta carnita asada bueno entonces ahorita vamos a empezar a poner la carnita bien vamos a empezar con este pedacito y a la carita ya le eche aceite no se vayan a pensar que no pero poquito de leche poquita aceite y yo creo que esta carne la voy a dejar termino medio porque se termina de toser entre ella misma y aquí ya le pasamos una cebollita a la plancha también para que no se pegue y la limpiamos bien toda mal raleada venía si todavía allí venía allí allí la ralean ya en el puesto ya la venden raleada pero más antes te acordaste de que venían los pedazos si toda fea viene raleada mal para igual de estos pedazos si no crean que es para una persona este gran pedazo vamos a sacar de nuevo dos pedazos porque están bien grandes hay que ver a que ver a cuantos pedazos y ya no hay gran parrillada dios ponga échale esa cebolla encima allí a ellos que ahora me gusta la cebollita la cebolla y el ajo si pues miren qué rico se mira esto y los chavisitos se lo puedo dejar que agarren más a bolsito por favor ahí está ahora me parece esa brasa está apagada no gente se mira así porque está de día obviamente un poquito con un plato yo creo que ya está ya de darle vuelta no son paja si es para término medio no mira como le que mira es de doblada miren como le queda no no si se ha pegado y dejele porque todavía le falta está así uy que rico ahora les gusta la carne cruda gente comenten a ustedes si les gusta la carne preparada así como que ese pedazo me voy a comer ya miren que medio no se cuida uno y ya está con un pedazo de carne en la boca y van a hacer chimol o no? no sé ay dios mis flores arroz sí pero chimol no sé ya vamos a ver si hacemos un chimolito creo que todavía hay limón rica mire esa carne puede ser asado ya mi amor yo no puedo casarla si no todavía no me puede casar porque no tiene casa ay si va si tiene que tener casa primero para casar si usted quiere pagar conmigo tengo casa mi amor aquí está ya te lo pido ay no miren que aquí cuando llueve a pasar la creciente aquí yo tengo un video ahí se llena todo esto pero eso no estaba mi amor así el pobre el pobre mal y como estaba vos lo ponen si ya la crechina o sea la no por acá si ahí está va ya va a estar miren gente que rica mira esta carne la verdad y tiene un sabor súper rico no le he probado digamos así la carne pero si el juguito lo probé antes de echar la carne aquí lo probé y la verdad huele está bien rico tiene un buen saborcito porque si ustedes dejan su carnita preparada de una noche antes un día antes queda más buena miren que esta está quemando se me estaba a ver y los chorizitos los vamos a echar de último miren mi gente ahorita vamos a empezar a echar los chorizitos miren que estos chorizos ya vienen listos para asar hasta amarraditos vienen ya así que vamos a poner esto y miren así se mira lo vamos a poner a asar porque ya sacamos un pedacito de carne ahorita y queda espacio para echarlos miren gente ahorita ya vamos a comenzar a sacar bueno ya terminamos casi de sacar la carne vamos a sacar la última que nos queda aquí y ya tenemos los chorizitos y miren vamos a poner unas cebollitas chilitos asar que ahora nos habían puesto miren gente y no los había pasado aquí en este juguito y así queda más bueno ¿la trajiste? vaya aquí yo siento que es de partir la cebolla para que y luego la vuelves a echar en esta agüita para que quede con sabor y separada si separada no pero no que quede nada ah bueno así las creen no yo no se usted tiene que saber como lo pasa ay está listo miren gente que estos chilitos ya ligueritos están miren la carnita aquí quedó ya bueno gente ahorita ya vamos a empezar a echar las cebollitas eso va a estar rico miren que yo veo bien poquita carne y son 3 libras y le digo a la Aileen que está bien mal raliada son 3 libras de carne y no ajá no era eso lo noté yo que no eran los mismos los que quizás tienen más experiencia y también esta es como angelina se llama esta carne para algo muy importante ¿Quieres cariño? ¿Vos la cariño? si no pero lo que yo les estoy diciendo está bien poquita la carne no sé que pasó haga más para ya las como se llama porque ay ojalá que quede bien rica esa cebollita los chilitos normalmente anda peleando con la gallina gente miren que a Joran le gustan los chiles asados que quede bien asados los chiles se hacen más picantes son chorizos argentinos pero ya se devoronaron cuantos son como 8 6 6 no hombre no 3, 6, 8 son uuuh bueno pero vamos a tapar esto ya vamos a comer por eso no la pusimos ni en ¿cómo se llama? aluminio porque ya vamos a comer ya van a hacerla 1 si ya está bien tarde gente ya van a tos o si no las dos y media chorizos argentinos de tunco son esos no si de tunco no no sé así se miran el color de verdad no me fijas no me fijas yo que decía el papelito ya voy a revisar miren que esta cebollita yo la fui a comprar ahí y también los chilitos porque se nos olvidó porque se nos olvidó y si mi hermana está haciendo el chimol verdad está haciendo el chimol es que la verdad ahora me agarro la tarde a mi parada si me agarro la tarde tu mamá hizo la roda es que hoy nos levantamos tarde a las 8 mentira yo a las 7 me levanto ahora me levanto también bueno ya va a estar esta comidita rica bueno mi gente ahorita ya llegó la hora del almuerzo así que vamos a sacar los platitos de carne vamos a partir los chorizitos también porque no los hemos partidos así que vamos a cortarlos todos miren que este se abrió cuando yo le di vuelta como estaba empezado y los pedazos de carne ya están completos voy a ver si hay un gran rote no este para los pernos el producto a este le vamos a quitar este pedacito así este es un pedazo esto va a ser otro pedazo ah no este quiero yo para mi solo que le voy a cortar esto esta panita angelina así bien blandita y chile quiero este uno si un chile cual quieres quiero esto voy a agarrarme un pedazo de cebolla o dos dos o sea una entera pues vaya así y con el olor a mico no iba así como se hace quiero agarrarme un chiquito pero digo yo tal vez por agarrarme un chiquito me quede me pique más este voy a agarrarme vaya y por aquí está el chimuel también miren aquí está mi minuto ya le tengo chile también eso le tal vez tal vez no le quede más la pobrecita vamos a echar esto aquí porque porque todavía no va a comer tu mamá igual la gente comenta que no le damos comida tu mamá si siempre hace para todo si pero lo que pasa es que ella no le agarra hasta después igual tu hermano ya le vamos a preguntar si le sacamos mejor no sea tuya así de que era bueno ahorita vamos a echarle el arrocito arroz bien rico o que quiera bastante poquito poquito así como este un poquito menos miren así un poco si así exactamente así este gran plato de comida veas así es un churrasco de ocho pesos de ocho ocho dólares y solo la carne no bueno no va si si la carne poquito no solo la carne cuesta como cuatro dólares la libra así nos quedó el platito este es el mío y aquí estamos ahorita vamos a almorzar bueno gente aquí tenemos a mi mamito y yo le puse un chilito a ver si no le pica mamita y yo le puse un chilito a ver si no le pica mamita vamos a ver tal vez le pica tal vez le pica mamita lo tenía que probar un pedacito si le pico no le pico pues está haciendo la fuerte y obviamente miren la soda navideña hey un dato si no van a comprar soda para navidad compren ya porque se acaban bueno al menos aquí en este super se acaban uno va y ya no hay copas solo saldacola es que a la gente en la cena navideña le gusta tener coca cola coca 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 así que mi gente ahorita vamos a comer provechito yo hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video bye